El mensaje de Álvaro Moratinos Soy un personaje, un busca vidas como un gato salvaje Un alma libre, tengo en mi cerebro un arma de gran calibre Disparo con la boca, vivo la vida loca La policía me enfoca y me provoca Buscan en mi ropa china y coca en roca Corro como un galgo cuando toca y vuelo Alguna vez toqué el cielo, algún hijo de puta me hizo besar el suelo No me corto ni un pelo, tengo más cara que espalda y si puedo me cuelo La vida es un duelo pero ya estoy de vuelta como un abuelo Nada me sorprende, siempre algún mierdas te vende Por lamer el culo a otros la gente te miente Serpientes hablan entre dientes Pendientes de lo que sientes Delincuentes antes que confidentes Agentes, tenientes o presidentes Otro chupito de tequila pa'l pecho No quiero pensar lo malo que he hecho Solo disfrutar, liar la barda Echarla o que la santa arda Otro chupito de tequila Irresucido o me quedo medio lila La suerte está echada Vivo, muero, me la juego a doble o nada En una tirada Otro chupito de tequila Otro chupito Mierda, todo da vueltas alrededor Pero quiero sentir otra vez su sabor, su calor por mi interior De un trago del tirón sin sal ni limón Mi cerebro empapado en alcohol de 40 grados Mareado me caigo pa' todos lados Me río hasta de Cristo porque sé que no va a venir a perdonar mis pecados Quizá lo haga José Cuervo desde dentro de mi cuerpo Aunque es cierto que la lío, que flipas estoy, que muerdo Pero al día siguiente muchas veces ni me acuerdo De qué serán los golpes que tengo Y cómo he llegado a casa Tengo un bajón tremendo Todo el día devolviendo y la resaca no se pasa Pienso en dejarlo y cambiar de vida Lejos de la bebida Ser un santo contando dinero del banco Pero mientras tanto Otro chupito de tequila pa'l pecho No quiero pensar lo malo que he hecho Solo disfrutar, liar la barda Echarla aunque la santa arda Otro chupito de tequila Y resucito o me quedo medio lila La suerte está echada Vivo muero, me la juego a doble o nada En una tirada Otro chupito, chupito, chupito Otro chupito de tequila 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 Gracias por ver el video